Miles de personas intentan emigrar en busca de una vida mejor. Pero no siempre hay vías seguras y muchas quedan atrapadas en zonas fronterizas. Cientos de seres humanos sobreviven sin protección en la ciudad bosnia de Bélica Cladosa. Aquí, No Name Kitchen les apoya con un proyecto de cupones de comida. ¿Quieres saber cómo funciona? Primero, las personas solicitan ayuda a través de su teléfono móvil. Nuestro equipo identifica las necesidades y les envía un cupón digital. Que puede ser canjeado por comida o productos de higiene en tiendas locales. Toma viendo que las personas pueden elegir aquello que más necesitan. Además de reforzar la economía de pequeños negocios. Más de 1.300 personas han recibido ya sus cupones. El próximo objetivo lo pones tú. ¿Nos ayudas?